Madrecita muy querida Madrecita muy querida En este día de tu santo Recibe tú mi canción Y clave les también Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Te traigo como un regalo Acéptalo por favor Felicidades Madrecita Madrecita muy querida En este día tan precioso Vengo a que tú me perdones Por lo ingrato que yo soy Madrecita muy querida Si en algo yo te ofendí Si tú me perdonas hoy Si tú me perdonas hoy Delante de Dios también Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Te traigo como un regalo Te traigo como un regalo Acéptalo por favor Amor No 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 Gracias por ver el video.